Una historia, dos mujeres. Sus raíces, Lisboa y Nápoles, y un destino en Buenos Aires. Encuentros, desencuentros, los amores, el presente, un relato con sensibilidad, humor y emoción, que se entreteje con fados, tangos y canzonetas. Todos los domingos de septiembre y octubre, en el Teatro Ya de Sarmiento 2255 en Capital, presentamos Carta de Llamada, un espectáculo que no puede dejar de ver, con la participación de Sandra Iannone y Elisa Nassi en la actuación, en la dirección musical, Luis Carniglia, dirección general, Darío Bonner, la alegría, la emoción, y un relato que lo hará pasar un momento entrañable. ¡Los esperamos!